Entre 30 y 40 casos de maltrato infantil han atendido en la Procuraduría de la Familia y de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en lo que va del año, siendo la omisión de cuidados el más común. De Ifilia Badillo Gómez, titular del organismo dependiente del DIF Tabasco, dijo que después de la omisión de cuidados, sigue el maltrato infantil, que va desde los golpes hasta asignación de responsabilidades que no van de acuerdo a su edad, como por ejemplo el cuidado de sus hermanitos. Más que nada es la omisión de cuidado, que es un tipo de maltrato, pero no van a la escuela o están laborando desde muy pequeña edad, ya sea vendiendo en la calle o cuidando hermanitos, por ejemplo un niño de 5 años cuidando a un niño de meses. Y también el maltrato aunado a esto que las madres a veces por cuestiones económicas o de familia se desquitan con los hijos, ya sea golpeándolos o a veces son castigos inhumanos y crueles. Las edades de los niños atendidos son desde 0 hasta 9 años, informó la funcionaria. Badillo Gómez comentó que hay casos donde los padres argumentan que no mandan a los niños a la escuela porque no tienen tiempo y menores que no tienen acta de nacimiento. El apoyo con la familia, si el riesgo de la vida o de la integridad física y emocional del niño es mucha, solicitamos medidas de protección a efectos de separarlos de la familia porque no pueden continuar así y es cuando analizamos a los diferentes albergues. Y trabajamos además aunado a esto con la familia a efecto de poderlo reintegrar con su misma familia de origen. Trabajando con las señoras y terapias psicológicas, pláticas, contención, y si necesitan algún tipo de ayuda en especie, también a través de las diferentes áreas del DIF, las que analizamos les otorga, ya sea despensa, ya sea medicamentos, ya sea atención médica. Indicó que últimamente se ha registrado un fenómeno consistente en que mujeres jóvenes menores a 25 años con dos y hasta tres hijos de diferente papá. Mencionó que en los casos donde la integridad física de los niños está en riesgo, este es separado de la familia y son canalizados a un albergue, mientras que sus padres o familiares más cercanos son sometidos a terapias psicológicas e incluso se les otorga un apoyo económico. Para Poder Informativo, Sistema Integral de Noticias, Sara Amador Vera.